Nos preocupa primero de que hayan vuelos totalmente irregulares en ese sentido y que lleguen personas de otros países en vuelos charter, vuelos privados, que solamente estén seis horas en el país y que hayan ciertas incongruencias en el procedimiento. En el caso de este vuelo que arriba de Guinea Bisao, primero reportan a la tripulación y reportan a los pasajeros. Luego en su salida solamente reportan a un extranjero portugués en la lista y hacen un segundo reporte donde incluyen a otros tres más que llegaron y tenían que volver a salir y ya no reportan a la ciudadana boliviana. La ciudadana boliviana, ¿qué hacía entre tantos extranjeros y por qué venía de África y por qué no tenemos la seguridad de que esta señora tenga un pasaporte real? También podemos presumir de que esta pasajera viene de incógnita y que está utilizando pasaportes falsos. ¿Podría o no ser boliviana? Eso es lo que no sabemos y es lo que estamos esperando a que se pueda pronunciar el ministro Eduardo del Castillo. Nosotros pedimos al Ministerio Público y a la Fiscalía que actúen de manera inmediata y que no suceda lo que sucedió con el vuelo de febrero, porque aparentemente en febrero hubo una epidemia de narcoaviones. Es por eso que nosotros hemos solicitado peticiones de informe a los tres ministros que son responsables de las operaciones que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru, esperando respuesta inmediata. Así también ante anormalidades hemos requerido una petición de informe escrito también al ministro Eduardo del Castillo para que nos refiera al flujo migratorio sobre la pasajera boliviana, que hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta. Esperamos que haya una acción inmediata, esperamos que el Ministerio Público y la Fiscalía actúen ante esta denuncia. Son presuntos, es correcto, pero nosotros tenemos un antecedente que ha sido el narcovuelo que llegó a Barajas. Gracias a esa denuncia es que nosotros, los bolivianos, logramos enterarnos de esto. ¿Pero qué pasa en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru? ¿Cada cuánto salen este tipo de vuelos? ¿Cuántos vuelos privados operan en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué reglamento? Queremos que nos evidencien con pruebas cuánto tiempo estuvo ese avión pernoctó. Queremos las imágenes de esa noche y queremos las imágenes de cuando el vuelo estuvo abierto. Gracias por ver el video.